Bueno pues, hola que tal, yo soy Rafael Dett y hoy haremos un coctel llamado Vodka Riqui. Primero, cuñas de limón. No sé si se ven. Las ponemos en el vaso. Dos. Tres. Y ahora, media onza de jugo de limón. Ahora, agregamos Vodka. Este coctel no lleva hielos por si acaso. Dos onzas de Vodka. Mi Vodka ya se está acabando. Y para finalizar, agua mineral, bien helada. Listo. Y luego ya con una cucharita lo revuelven si quieren. Listo. Vodka Riqui. Listo. 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 Listo.